reflexión, hecha canción escrita por mi estilo auténtico desde muy lejos repartiendo poesía un saludo para toda la batería de Arequipa este hip hop latino checa desde la torta family produciendo música auténtica la vida está durada para aquella criatura que va por la ciudad buscando maneras de plástico en tu vaso y mi mamá vendiendo jana llame los cigarro mientras el niño limpia el luna en los carros de caro el colegio para ganar su sustento creciendo en el cerro y asentamiento donde es todo un tormento conseguir el alimento al tener un pan de muertos y una margata alcohólica que después me grita cada vez que me quita vida más quita un martillo de domingo a domingo siempre lo mismo la cruz es un hombre la espalda de un niño Que no te asombre, si que pasa no te frío Un récord sombrío hacia la sociedad Que lo trata mal, como si fuese culpable de haber decidido Hay niños en la calle durmiendo en los parques Expuestos al peligro constante Niñas de creces que ya son madres Cambiaron sus juguetes por pañales Y hay niños en la calle durmiendo en los parques Expuestos al peligro constante Niñas de creces que ya son madres Y dejaron sus juguetes Vengo a narrar esa verdad que duele La realidad que no te contará la tele Mis palabras hieren como si fuesen granadas En el Medio Oriente donde niños inocentes mueren Por las balas que caen en Palestina, Sirirán Lo mismo pasa en el Ural Y a ti que te traen por acá En una ciudad plagada de maldad Por falta de humanidad Por falta de humanidad Indiferencia social Si hay tanto daño, tanto empeño Tanto niño con los pies de calcio sobre el frío suelo No hay consuelo para los caídos por el fuego Arde la ciudad Muchos se hacen los ciegos Hay tanto daño, tanto empeño Tanto niño con los pies de calcio sobre el frío suelo No hay consuelo para los caídos por el fuego Arde la ciudad Y mucho nos hacemos los ciegos Los sordos, los mudos Al querer un progreso donde cada día vemos más niños y niñas trabajando Para tomar su desayuno A la justa esté con pan duro Al menos es la realidad que yo veo que observo Desde mi eterno barrio San Juan del Urigancho Y ahora que estoy en tu ciudad visitando, conociendo Sin hacerle daño a nadie Intento repartir este mensaje Y subo a los carros sin vergüenza Porque vergüenza se tiene para robar Para mentir, para estafar Y yo tan solo te quiero dejar un poco de reflexión Gracias por haber escuchado Y bueno, si te gustó, te agradó Cualquier tipo de apoyo será bien recibido Mira, una sonrisa Un dedito arriba Una frutita, una crítica 10, 20, 30, 40, 50 soles No te preocupes si no tienes efectivo También recibo giros en el banco Esta área de terreno Billetitos con hueco lo cosemos Tarjeta la clonamos Si tienes una pulsera de oro